La tecnología puede ser un aliado poderoso en la gestión financiera, ya que nos proporciona herramientas para tomar decisiones más eficientes. Integrar estas soluciones en tu vida diaria puede significar una gran diferencia en tu bienestar financiero. Y hoy les quiero hablar de una institución que más que financiera, es una tecnológica, que llegó a México a cambiar la forma en que funciona la banca tradicional. Si bien no es la primera Sofipo que llega al país, la verdad es que sí es la que ha llegado de manera más agresiva, ya que no solo está afectando al mercado de consumo e inversión, sino también a los bancos tradicionales que se han visto forzados a tener que mejorar sus productos para poder hacer frente a la fiebre NU. Nubank es un neobanco brasileño con operaciones comerciales en Argentina, Colombia y México y que continúa en expansión. Llegó primero a México ofreciendo una tarjeta de crédito sin anualidad, pero que tampoco convencía mucho por los pocos beneficios que ofrecía. Sin embargo, sí era la puerta de entrada para muchos jóvenes que deseaban adentrarse en el crédito pero eran rechazados por la banca tradicional. Hoy en día NU ha ampliado su oferta en México, ofreciendo ahora una tarjeta de débito libre de comisiones y que además te da la posibilidad de ahorrar tu dinero obteniendo hasta un 15% de rendimiento anual. Esto colocando tu dinero en el apartado de cajitas, una sección que está dentro de la misma aplicación de Nubank. Estamos viviendo un momento histórico con el tema de las tasas en México, ya que nunca se habían visto tasas tan altas. Y si bien este tema perjudica a personas, sobre todo a los que suelen financiarse del crédito, porque pues ahorita los créditos están más caros, para otras personas esto resulta beneficioso porque nos podemos beneficiar de estas tasas al nosotros invertir nuestro dinero. Dinero que tendremos dándonos un rendimiento interesante y por supuesto sin mucho riesgo. Y la verdad es que hacer que hacer tu dinero y ahorrar nunca había sido tan fácil. Solamente tienes que hacer una transferencia de tu banco tradicional a tu nueva cuenta NU, pasarlo al apartado de cajitas y listo, tu dinero va a estar creciendo en una tasa de 15% anual. Inclusive en tu misma cajita puedes asignar nombres y hoy en día ya puedes hacer varias cajitas. Por ejemplo, que estás ahorrando, no sé, para comprarte una laptop, pues haces tu cajita de laptop y ahí vas metiendo tu dinerito, va creciendo, va protegiéndose de la inflación y dándote un poquito más, trabajando tu dinero para ti, vaya. Y uno de los principales puntos positivos de estas cajitas de ahorro es que los rendimientos te los entregan diario. Es decir, tu diario en tu aplicación vas a ver reflejado cuánto ha crecido tu dinero. Y no solo eso, además tu dinero va a estar disponible 24-7. Cualquier día de la semana, si tú dices, ¿sabes qué? Necesito el dinero. Tú lo vas a poder retirar sin ninguna penalización con los rendimientos que haya generado hasta ese momento y listo, solo transfieres a tu banco tradicional o con tu misma tarjeta de débito NU o de crédito, pues puedes hacer el pago que necesites y ya está. Esto es particularmente bueno porque casi ningún banco o sofipo te permite tener tu dinero disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Y los que sí te lo permiten no dan el rendimiento que da NU o bien te penalizan no dándote los rendimientos. Todo esto es bien importante entenderlo porque al ahorrar nuestro dinero debemos entender que todos los días va perdiendo valor frente a la inflación. ¿Sabías que en 2022 tu dinero perdió casi el 9% de su valor? Esto quiere decir que si por ejemplo tú tenías 100 mil pesos, tu dinero perdió el equivalente a 9 mil pesos de su valor. O sea, no es como que hayas perdido el dinero como tal. No, no, no. Pero te alcanza para menos cosas. El equivalente a 9 mil pesos de esos 100 mil pesos durante el año. Ese fue el valor que perdió tu dinero en 2022. El tema de la inflación es un tema bien interesante que estaremos viendo en otro video. Pero sí es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué es importante ahorrar tu dinero en este tipo de instrumentos? Ya sea en NU o en cualquier otro que pues posteriormente en otros videos te estaré mencionando algunas otras opciones como las que también te están apareciendo ahorita en pantalla. Pero por eso mismo es que este tipo de herramientas resultan ser tan atractivas. Para poder hacer frente a la inflación y hasta sacar algo de rendimiento real a nuestro dinero. Ahora sí que poner nuestro dinerito a trabajar para nosotros como te mencionaba. Estamos en un momento particularmente bueno para realizar este tipo de inversiones. Porque la tasa es bastante atractiva comparada con la inflación. Y entonces en este momento no resulta tan conveniente quizás apostar nuestro dinero en instrumentos de mayor riesgo como podría ser meterlo a la bolsa de valores. Ya que pues no resulta tan atractivo pues tal vez comprar una acción esperando un rendimiento de 20% durante el año cuando NU te está dando 15% sin ningún riesgo. En cambio en la bolsa pues sí estás arriesgando bastante tu dinero. Ojo, no estoy diciendo que no valga la pena invertir en la bolsa de valores o que no haya acciones atractivas. Sin embargo para personas que apenas van empezando a adentrarse en esto de las inversiones, del ahorro, de hacer crecer el dinero. Pues este tipo de herramientas la verdad es que resultan ser muy interesantes. Además es importante mencionarte que NU está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir cuenta con una licencia de SOFIPO que es una sociedad financiera popular. Es por eso que puede ofrecer productos de crédito y tu dinero estará protegido por hasta 25 mil UDIs que hoy en día son alrededor de 200, 202 mil pesos. Si vas a invertir más de esa cantidad entonces te recomiendo o bien que cheques una opción más tradicional o bien que diversifiques en diferentes SOFIPO porque eso sí, tu dinero está protegido hasta 200 mil pesos. Ahora bien, algo que se me hace importante mencionar que pocos mencionan para los nuevos usuarios de cuenta NU es que al realizar tu cuenta únicamente te permitirá hacer depósitos por hasta 3 mil UDIs al mes al ser una cuenta de nivel 2 lo que hoy en día son aproximadamente como 24 mil pesos en 2024. Pero sí podrás aumentar tu límite de depósitos al subir la documentación que te pide la institución y contestar algunas preguntas todo se hace a través de la app. Asimismo también es preciso mencionarte que este rendimiento del 15% únicamente nos lo está garantizando NU hasta abril de 2024 por lo que si bien aún estamos a tiempo de disfrutar de este beneficio, este no va a ser eterno y tampoco sé si después de abril lo seguirán conservando, si lo van a aumentar, si lo van a disminuir dependemos completamente de la decisión de la institución y sobre todo de cómo afecten las tasas y las decisiones del Banco de México. ¿Será que después de esa fecha NU siga siendo una de las mejores opciones en el mercado? Eso habrá que averiguarlo. En conclusión, la tecnología ha revolucionado la manera en que gestionamos nuestras finanzas brindando herramientas que permiten tomar decisiones más informadas. En ese contexto, Nubank es una institución financiera que más que eso es una tecnología. Ha llegado a México transformando la banca tradicional y ofreciendo soluciones atractivas. Esto a través de sus servicios como una cuenta de débito sin comisiones, que te permite ahorrar tu dinero actualmente con hasta un 15% anual a través de sus cajitas, una tarjeta de crédito que no te cobra anualidad, que si bien no tiene muchas promociones, la verdad es que poco a poco la van mejorando, pero que principalmente Nubank nos permite a los usuarios el poder crecer nuestro dinero de una manera sencilla y atractiva. Pero más importante que eso, de una manera segura. La firma no está destacando en un entorno en que las tasas en México están más altas que nunca, ofreciéndose como una alternativa atractiva ante los viejos bancos. Esto para que nosotros los ahorradores podamos hacer frente a la inflación y por supuesto también generar algo de rendimiento de nuestro dinero. Todo esto con una regulación respaldada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por lo que Nubank nos brinda seguridad y confianza a los usuarios, con la posibilidad de proteger depósitos hasta cierto límite, como te mencionaba, actualmente $200,000 pesos o $25,000 UDIS. Te invito a que cheques que en el tiempo que estás viendo este video a cuánto equivalen estas $25,000 UDIS y por supuesto también si los beneficios de Nubank siguen siendo los mismos y han cambiado cuando son actualmente, ya que pues estos van cambiando con el tiempo. Aunque claro que sí, también estaremos haciendo un video de actualización cuando lo considere necesario. Y aunque existen límites iniciales en los depósitos, el proceso para aumentar los límites es muy accesible y se hace de manera muy intuitiva a través de la aplicación, que además tiene un diseño pues muy atractivo, una interfaz amigable, diseño agradable, por eso es que considero que Nubank se posiciona como una opción atractiva para aquellos que buscan optimizar su gestión financiera y hacer crecer sus ahorros de manera segura. Y antes de terminar, le mando un gran saludo a Iván, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Gracias hermano por tanto apoyo y por todas tus buenas vibras que dejas en todos tus comentarios. Un gran abrazo. Sin más que agregar, te invito a que me dejes en los comentarios. Te vas a animar a ver tu cuenta Nubank, ya la tienes, ¿qué tal te ha ido con ella? Soy el Yepetec y nos estamos viendo en un próximo video.